La apariencia de Maxi no es la de un perro promedio, ella es pequeña y tiene el pelaje esponjoso de color blanco, cuenta solo con un ojo, su mandíbula está desfigurada y de su hocico no hay rastro, producto del maltrato animal que sufrió. La pequeña Maxi, mezcla de maltés y japonesa de Spitz, fue atacada a los seis meses de edad con una mezcla de sales y ácidos que quemó más de la mitad de su cara. La familia que cuidaba de ella viajó desde Irán, su país natal, hasta Vancouver, Canadá, para que se sometiera a una cirugía reconstructiva. Ella luce como Voldemort, pero tiene el corazón de Harry Potter, asegura Sam Taylor, una veterinaria canadiense quien adoptó a Muskie a través de una organización de rescate después de leer su triste historia. Desde entonces son inseparables. El costo total de las cirugías pendientes para la perrita ascienden a un total de 10 mil dólares. Su actual dueña inició una campaña para recaudar fondos para el costoso tratamiento de este animalito, que ha visto la mejor y la peor cara del ser humano. ¡Gracias!